En el principio todo era confusión y oscuridad. De repente apareció la luz, el punto más denso se transformó y con esta transformación vinieron todo tipo de partículas, materia y antimateria. En un punto todo se empezó a alinear, la materia ganó la batalla contra la antimateria y todas las leyes de la física comenzaron a funcionar y el reloj de las estrellas se encendió. La tierra comenzó a existir y a respirar en su propia manera y nuestra estrella, el sol, ha calentado la superficie de la tierra desde que nació. La vida en la tierra comenzó y floreció y la era del hombre empezó a brillar. En el presente los humanos han estado pensando en hacer viajes a nuestros más cercanos planetas, pero una de las cosas que nos impide ir a esos planetas y a esas misiones es el hecho de que nosotros como individuos orgánicos no podemos soportar grandes cantidades de radiación. La pregunta aquí es ¿por qué la radiación nos afecta más fuera del planeta que dentro del planeta? En este vídeo explicaremos cómo la tierra nos protege contra la radiación y específicamente contra rayos gamma. Entrando en tema, vemos una breve explicación sobre los efectos que tiene la radiación en el cuerpo humano. Los efectos más comunes que produce la radiación son leucemia, cáncer de pulmón, especialmente para los mineros de uranio, cáncer de piel, malformaciones en ciertos embriones y quién sabe en algunos casos algunas mutaciones extrañas. Esto obviamente depende de muchos factores como la dosis, la edad, la salud, entre otros. Y uno de los factores más importantes dentro de esto es el tipo de radiación. Siguiendo en el tema, sabemos que hay muchos tipos de emisores de radiación. Podemos encontrar supernovas, pulsares, la luna, ¿quién lo imaginaría, no? Estrellas de neutrones, entre otros. Y este tipo de radiaciones viene de muchas formas. Emisiones alfa, emisiones beta, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta. Y estos mencionados son los, digamos, más peligrosos. De hecho, uno de los grandes emisores que tenemos para la Tierra es también uno de nuestros mejores acompañantes, el Sol. Del Sol recibimos un montón de radiaciones, van desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. De hecho, del Sol casi nunca nos llegan rayos gamma. Esto es porque los que son producidos en el Sol chocan con tanta cantidad de masa antes de salir al espacio, que pierden mucha energía. Eso es el efecto fotoeléctrico y lo vamos a estar explicando en unos momentos. Los rayos gamma del Sol sí pueden llegar a la Tierra, pero esto es en eventos excepcionales. Por ejemplo, cuando hay vientos solares o cuando hay eyecciones de masa coronal. Eso por no decir que todos los rayos gamma del Sol vienen de ahí. Es necesario recalcar este punto. La mayoría de la radiación peligrosa que viene desde el Sol no es rayos gamma. Son más bien rayos ultravioleta, rayos X, algunas emisiones alfa y algunas emisiones beta. La manera en la que las emisiones beta y las emisiones alfa no nos afectan tanto es gracias a nuestro campo magnético. ¿Y cómo es eso? Eso es debido a que este tipo de emisiones están cargadas positiva o negativamente. Por ejemplo, las partículas alfa son núcleos de helio 4, los cuales están cargados positivamente. Y las emisiones beta pueden ser un electrón o un positrón, las cuales también tienen carga. Este tipo de radiaciones pueden ser reflejadas o observadas por nuestro campo magnético de la Tierra, el cual es generado gracias a que se está moviendo el núcleo dentro de ella. Este efecto de reflejar o absorber este tipo de radiaciones crea uno de los espectáculos más hermosos para la vista humana, las auroras boreales. Un evento que la verdad a todos nos gustaría ver alguna vez en la vida. Pero aquí es donde llegamos a nuestra pregunta más importante. ¿Por qué los rayos gamma son tan peligrosos? ¿Y cómo es que los rayos gamma, que son el tipo de radiación más energética, no llegan hasta nosotros? Empezando por el porqué, demos un ejemplo. Hay un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico. Este nos dice lo que pasa cuando un fotón le pega a un electrón. Los experimentos nos han dicho que a pesar que el fotón no tiene masa, puede transferir la energía de forma de energía cinética a un electrón cuando le pega. Este efecto puede describirse por la siguiente fórmula, donde la máxima energía cinética es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia del fotón y restándole la función de trabajo que es particular a los distintos elementos y que nos da una energía mínima requerida para mover al electrón de cada tipo. También sabemos que la función de trabajo característica de los distintos elementos es igual a la constante de Planck multiplicada por la longitud de onda que inicia a mover a un electrón de cierto tipo. Así que al final nuestra fórmula quedaría algo así. También es importante describir el efecto Compton, que va relacionado al efecto fotoeléctrico. Esto es, cuando un fotón le pega a un electrón, no simplemente se van a la misma dirección, va a haber un cambio de ángulo y van a terminar en distintas direcciones. La persona que descubrió esto fue Arthur Holly Compton, que fue el que pudo describir esto, lo que nos da una relación directa entre el cambio de longitud de onda cuando chocan y el cambio o desviación en los ángulos después del choque. Y sabiendo que la energía que lleva un fotón se puede encontrar fácilmente gracias a la longitud de onda que tiene, entonces ya tenemos un camino claro que seguir. Amárrense los cinturones porque están a punto de entender por qué la radiación gamma es tan peligrosa. Veamos por ejemplo la energía de enlace de una molécula de O2, una molécula sencilla de oxígeno. Esta sería de 498 kJ por mol. Si hacemos un pequeño cambio a esta información para tener la energía de enlace de una sola molécula de oxígeno, obtendríamos que la energía de enlace para cada molécula de oxígeno es de 5.16 electron volts. Ahora tomemos la energía de un fotón gamma con una longitud de onda cortita de 10 picómetros. Sustituyendo nuestra fórmula con la constante de Planck y la velocidad de la luz, obtendríamos que nuestro fotón tiene nada más y nada menos que 124.000 electron volts. Si este fotón le pega a la molécula de oxígeno, lo menos que le va a hacer es separarla. Así que, ¿tú qué crees que unos rayos gamma le podrían hacer a tu cuerpo? Bueno, pues las moléculas en tu cuerpo se romperían tan fácilmente como la molécula de oxígeno se rompió. Así que, ¿cómo es que estamos protegidos contra los rayos gamma? Bueno, tenemos una hermosa y densa atmósfera, la cual es la que nos ayuda y esto gracias al efecto fotoeléctrico que habíamos explicado unos segundos atrás. Los rayos gamma provenientes del sol, pulsares, estrellas de neutrones y demás necesitan cruzar la atmósfera, la cual es lo suficientemente densa para escudar al planeta. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues los rayos gamma que vienen del espacio chocan con tanta materia en la atmósfera que pierden muchísima energía, esto debido al efecto fotoeléctrico que ya habíamos descrito anteriormente, que cuando un fotón choca contra un electrón o un átomo, parte de su energía se transfiere hacia él. Este efecto de pérdida de energía en la atmósfera se puede describir con una ecuación diferencial muy sencilla, que es esta, donde la energía con respecto al tiempo es proporcional a la energía inicial con la densidad de la atmósfera y el grosor de la atmósfera. De hecho, esta es una de las razones por las cuales los astronautas no pueden estar en el espacio por mucho tiempo, ya que a pesar de que tienen sus trajes espaciales y de que las paredes de las naves son gruesas, eso no es suficiente. ¿Podremos resolver esto algún día para que podamos estar mayor tiempo en el espacio? ¿Evolucionaremos y daremos un paso adelante para lograr esto? Realmente no podríamos afirmarlo, pero si nos ponemos a pensar un poco, actualmente tenemos la mejor protección contra los rayos gamma, nuestra atmósfera. Si el video les gustó denle like, suscríbanse y prepárense porque se están grabando muchos, muchos, muchos videos que estaré subiendo cada semana para entretenerlos y que puedan saber un poco más de ciencia. ¡Nos vemos en el próximo video!